¿Qué se sienta el Clásica para los Juegos Olímpicos? Pues no te lo puedo ni explicar, una alegría increíble, ¿no? Estamos, yo creo que todas súper emocionadas, imagínate, bueno, yo y mis compañeras tras el 89, con 19 años podrían ir a las Olimpiadas, es algo que, bueno, nunca habríamos pensado. ¿Cómo estáis llevando la concentración con las mayores, con las que hasta ayer casi eran las mayores? Pues genial, la verdad es que genial, nos ha ayudado muchísimo y estamos muy integradas y fenomenal. Bueno, ¿te imaginabas a principio de año que ibas a ir a los Juegos Olímpicos? Pues la verdad es que no, es algo que se sueña pero no se palpa, ¿no? ¿Y cuál crees que puede ser el papel de España en las Olimpiadas? Pues no lo sé, todavía nos queda mucho por trabajar y yo creo que ahora es momento para saborear esto que tenemos, la clasificación y ya cuando nos concentremos en Julio de San Fernando pensaremos en los acuerdos. Decía Maya en la rueda de prensa que las cubanas empezaron la guerra en el hotel, pero tampoco ha especificado más. Bueno, pues hablando así un poquito, diciendo que a ver, que qué mal nos habían visto contra Brasil, que tal y cual, que no metíamos una, un poquito así de guerra psicológica, no nos ha afectado.